Esto que suena se titula suave y es el primer tema que Nina Emocional nos presentó como adelanto de su primer EP, Música Linda, un trabajo que sale mañana y que vas a descubrir hoy antes que nadie aquí en Generación Ya de Radio 3 y encima con su autora. Muy buenas tardes, bienvenida a Generación Ya, Nina, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien, gracias por invitarme, muy contenta de estar aquí en Radio 3. Es un placer poder estrenar tu nuevo trabajo, creo que es una maravilla como vamos a ir descubriendo, pero antes de hablar del trabajo me gustaría también repasar un poco tu trayectoria y saber cómo has llegado hasta aquí, porque publicaste tu primer tema en 2022, pero vayamos aún más a los inicios. ¿Cuándo empieza tu relación con la música? Bueno, mi relación con la música realmente empieza acompañando a mi hermano a sus clases de piano en la Escuela de Música de Alcobendas, yo soy de aquí de Madrid, y yo iba de oyente, iba con mi madre, me sentaba en sus piernas y escuchaba a mi hermano y a la profesora diciéndole muy mal, los dedos así no. Entonces creo que eso me dio como un bagaje de escucha, ¿no? De la música que era pasiva, pero ahí empezó un poco todo, y desde ahí ya pues hice Escuela de Música, Teatro, toda mi vida he estado como muy a compás de la música, hasta que poco a poco pues me fui dirigiendo hacia ahí. ¿Y en esos años que estudiabas música, el instrumento que tocabas, que era el piano? Pues mira, esto es muy gracioso porque yo empecé en lenguaje musical y te tienes que especializar en un instrumento. Entonces yo me especialicé en guitarra porque yo quería tocar la guitarra eléctrica, pero primero hay que pasar por guitarra clásica. Y en clase de guitarra yo no paraba de cantar, y la profesora ya después de un año me dijo, por favor, apúntate a canto, desapúntate de guitarra porque no es lo tuyo. Y dije, vale, pues me desapunto, y entonces ya me metí al canto de teatro musical y lo dejé. ¿Y le hiciste caso porque guitarras en tu proyecto hay pocas o ninguna? Hay alguna, hay alguna, pero no... Muy escondida, ¿no? Muy escondida y no grabada por mí, por algún amigo, sí, sí. O sea que la guitarra ya, trauma infantil, se quedó ahí. Sí, luego la he tocado por mi cuenta, el piano también, he aprendido por mi cuenta, pero no formación como profesional. ¿Y esas clases de canto y toda esa formación musical, ¿crees que te han servido bastante para lo que haces ahora mismo? Obviamente sí, o sea, la formación es primordial en hacer música y de hecho me hubiese gustado estudiar mucho más de lo que estudié. A día de hoy, o sea, voy a clases de piano ahora otra vez, entonces me gustaría mucho esto, retomar los estudios musicales, porque es verdad que ha sido más todo autodidacta. Esos años como que fueron pocos. Y antes de tu primer tema, que decíamos antes, hace menos de dos años que lo publicaste, ¿llevabas ya tiempo haciendo canciones? O sea, fue la primera que salió y dijiste, venga, voy a enseñársela a la gente a ver qué le parece. No, o sea, yo ya, varios años atrás, yo ya hacía con el Audacity, con el Garage Band, mis pruebas y hacía mis canciones. Siempre componía con el piano, me gustaba mucho tocar y cantar a la vez y hacer mis canciones. Entonces sí que fue bastante tarde cuando la saqué. O sea, yo ya llevaba tiempo haciendo música, pero a escondidas en mi habitación. ¿Y esa música que hacías en tus inicios se parecía en algo a esto que estamos escuchando ahora de fondo? Pues hace poco volví a escuchar algún vídeo, alguna cosa que hacía, y sí, sí que había bastante como experimentación y el mundo electrónico. No era para nada lo que hago, pero sí que había como cosas que se asemejan ahora. Creo que tenía sentido en ese momento. Como esa arquitectura de, bueno, no sé si arquitectura de sonidos digitales, pero sí como un puzzle de piezas digitales que se van encajando. Esa idea, ese concepto ya estaba desde el principio. Sí, como esas ganas de explorar, de hacer algo un poco diferente, ¿no? Si había un piano y estaba un poco editado, un poco raro. Entonces siempre había como esas ganas de cambiar algo, ¿no? Vamos a seguir repasando el EP que sale mañana, Música Linda, y lo vamos a hacer con la canción que cierra ese trabajo, que también fue Adelanto, Minina. Ya no eres un bebé, es una canción nueva, sabe bien dónde quiere estar. Ella tiene la fe, la he encontrado sola, ahora quiere creer en este lado, la oportunidad de ser una estrella. Hay algo, Nina, que me ha llamado mucho la atención escuchando el EP y, bueno, siguiendo tu carrera desde que empezaste a publicar temas y es que creo que es muy admirable el hecho de que tengas un sonido tan propio tan pronto, ¿no? Porque al final has publicado creo que menos de 10 canciones en total, pero ya hay un estilo súper reconocible en cada uno de los temas, suenan a Nina emocional. ¿Tú tenías claro por dónde querías tirar desde el principio? Ya hablábamos un poco de eso, de los puzzles digitales. ¿O fue más bien como un poco juego de prueba y error hasta ir encontrándote a ti misma y decir, vale, pues por aquí quiero tirar? Totalmente ha sido un juego. O sea, ha sido un juego complicado, ¿no? Y como que me ha requerido mucho tiempo, pero al final ha sido como mi proceso de aprender a producir, ¿no? Yo llevo produciendo menos de dos años, entonces hay canciones que las empecé desde que empecé a producir y esos proyectos, acabarlos, ¿no? Ese proceso es lo que me ha llevado a encontrar esta identidad o esta cosa, ¿no? Que desde el juego al final de una forma intuitiva todo tiene sentido, ¿no? Y todas las canciones al final se comunican entre sí porque las estás haciendo tú. Y tú has aprendido a producir de forma autodidacta. Sí, yo, bueno, tengo un amigo que es Hadren, que también hace música. ¿Con el que publicaste el primer tema? Con el que publiqué el primer tema, sí, que conocí cuando llegué a Barcelona a vivir y él me dio un par de clases al inicio porque ya producía y luego ya me puse yo por mi cuenta a bichear y a encontrar mi manera de hacer. ¿Y cómo ha sido ese proceso? Pues chungo. O sea, cuando empecé, empecé y estuve seis meses sin producir. O sea, fue como empezar y no puedo, ¿sabes? Como que me fue demasiado porque yo venía de tocar el piano y cantar. Entonces de repente ponerme a un ordenador a tocar botones y tal era como no me gusta nada, era un rechazo. Pero al final insistí, 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 insistí hasta que pasé como un umbral, que yo lo llamo y dije, ya está, ya voy pudiendo hacer lo que quiera hacer, ¿sabes? Cayeron muchos tutoriales de YouTube porque los softwares de audio, para la gente que nos escuche y que a lo mejor no haga música, quitando el GarageBand, que quizás es más básico y más intuitivo y sí que rápidamente puedes hacer cositas que no suenan tan profesionales, pero que bueno, que pueden ser demos. Los softwares de audio ya más profesionales tienen millones de comandos, millones de herramientas, millones de posibilidades y quizás eso la gente no lo sabe tanto. Entonces para poder llegar a producir, no sé si fue más un ir probando cosas o también ver mucho tutorial de YouTube. Sí, totalmente. Tutoriales de YouTube a tope, a saco. Es algo que tenemos mucha suerte como generación. O sea, puedes aprender cualquier cosa hoy en día. Tienes toda la información en Internet, solo poner en Google cómo hacer esto en Ableton, buscar no sé qué y lo encuentras. O sea, tienes a alguien que te lo está explicando en tu idioma paso a paso. Y encima en vídeo, o sea, como si estuvieras a su lado. Sí, es muy fuerte. Y luego eso, tirar de amigas y amigos cercanos, ¿no?, que me resolvían estas dudas, que a lo mejor me tiraba horas diciendo por favor, ¿cómo se resuelve esto? Y era apretar un botón. O sea, eso era como ¡Dios! O sea, de esas me han pasado mil veces. En el fondo es como aprender a tocar un instrumento de forma autodidacta, ¿no? Hay mucho tutorial de YouTube, uno practica en casa. Pero siempre también para seguir avanzando, además de esos tutoriales, viene muy bien la ayuda externa de gente cercana, ¿no? Que siempre te da como el tip que te permite subir al siguiente escalón y a partir de ahí ya seguir explorando. Pero siempre hay como momentos de estancamiento que yo creo que se superan gracias a eso, a tener alrededor gente que te eche un cable. Totalmente, sí. O sea, para mí tener gente cerca que hacía esto ha sido... O sea, ha significado un montón en mi proyecto y no solo eso, sino gente que confíe en ti, que te anime, que te apoye, que diga venga tía, términala, que mola un montón. Hostia, eso define un montón música linda y todo el EP que he hecho. O sea, sin esta gente, sin este entorno, igual no lo hubiese hecho. O sea, realmente creo que es así. Estamos hablando de la gente externa, pero también hay que decir, Nina, que tú compones, produces, prácticamente lo haces todo, quitando a lo mejor la mezcla y el mastering. ¿Prefieres estar sola en el estudio? Pues mira, antes sí. Me gusta mucho, ¿eh? Estar sola explorando a mi bola. O sea, creo que es un momento de intimidad muy importante para mí. El hecho de ponerme a hacer música, a componer. Pero es verdad que ahora, después de Música Linda, como ha sido un proceso tan solitario, me apetece otra cosa, ¿no? Lo siguiente seguramente sea un trabajo más colectivo, trabajar con músicos, con otros productores, ¿no? Como que me gustaría abrir como esta veda. Ahora que ya he hecho ese trabajo en solitario y he encontrado un poco mi sonido, ahora me gustaría un poco compartirlo y ver qué sale de estas colaboraciones. Y sobre todo porque, claro, hacer todo sin una visión externa, al final, también una se tiene que volver un poco loca. Tienes que acabar con la cabeza de decir, madre mía, no puedo más. O sea, como mil voces tuyas propias hablándote. Y sobre todo, como no tener a lo mejor ese feedback externo que también te guía un poco y te diga, o por aquí o por allá, o has pensado en que quizá esto no sé qué. O sea, como el enfrentarte tú sola a todo tiene que ser como un ejercicio también muy cansado, me imagino. Sí, súper cansado. O sea, al final yo creo que es muy importante en el mundo artístico formarte. Y yo, por ejemplo, en la formación que tuve de arte escénico, de creación escénica, ahí nos enseñaban mucho a ser creadoras. Es decir, como toma decisiones, ¿no? A lo mejor no es la decisión correcta, pero tienes que tomarla para ver a dónde te lleva. Y como que esta formación a mí me ha hecho mucho en que ahora mi trabajo en solitario pueda llevarlo a cabo, ¿no? Y que tenga estos momentos de locura y de no puedo más, me he perdido totalmente, pero sepa salir de ahí, venga, para dónde voy o por dónde tiro, ¿sabes? Sí. Como que sí que hay algo de que esto se tiene que aprender de alguna manera. Te lo tienen que enseñar porque es muy difícil tú sola si no llevar como un camino y no perderte porque estás como sola en eso, ¿sabes? Sí, sobre todo porque al final supongo que una con sus propias creaciones es muy difícil también como el poder valorarlas de forma objetiva y justa. Creo que a veces es necesario también que desde fuera alguien te diga, pues, esto me gusta por esto, por esto y por esto, o esto no me termina de convencer por esto y por esto. Supongo que eso también ayuda en el proceso creativo. Sí, 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 ayuda mucho. O sea, yo creo que es lo que te digo, la gente que he tenido cerca también me ha servido mucho como punto de apoyo, ¿no? De compartir lo que he hecho para decir, tiro por aquí o no. También el hecho de enseñárselo a alguien te pone una posición de opinar tú sobre tu misma obra, ¿no? Que es como alguien opina, entonces tú ya dices, no, en realidad lo que ha dicho no estoy de acuerdo, ¿no? Como me gusta más este sonido, en realidad. Entonces refuerza tu decisión también. Claro, eso también es interesante. Vamos a seguir escuchando el EP. En este caso vamos a escuchar un tema inédito, aún no ha salido, saldrá mañana y es Amorada. Si tuviera que definir el universo que nos encontramos en Música Linda, yo diría que hay mucho misticismo, que hay mucha emoción y que también, como en este tema, hay hadas. ¿Cómo lo definirías tú el universo de Música Linda? Pues sí, sí que hay parte mística, sí que hay mundo de las hadas, ¿no? Para mí las hadas es como una criatura de la naturaleza no humana con la que me identifico, ¿no? Y creo que justo ese identificarme con algo no humano abre las posibilidades a un mundo imaginario súper complejo que me encanta explorar, ¿no? Y es algo como que define mucho mi proyecto, creo. Entonces, no sé, como que hay mezcla de muchísimas cosas. Ni yo sabría definirlo. O sea, es como... Sí, un juego que está en mi cabeza y que yo he podido como materializarlo, ¿no? Traducirlo a la realidad. Y se ha convertido en Música Linda, ¿no? Que es este EP con un mundo visual y musical concreto. Y oye, Nina, ¿por qué te identificas con las hadas? Pues porque cuando era pequeña yo pasaba los fines de semana en la Sierra de Madrid, en una casa de madera con mi familia y a mí me gustaba mucho estar en el bosque viviendo aventuras con mi hermano. No éramos muy independientes y siempre nos íbamos como a... Estábamos todo el día afuera, en la montaña. Y mi madre me regaló un libro de hadas cuando yo era pequeñita. Y a mí me flipaba todo el tema de hacer como los conjuros del mundo de las hadas. Y me acuerdo que me perdía mucho en esa imaginación, en ese imaginarme a mí como una hada en el bosque. Y no sé, creo que ese fue mi primer contacto, sí, con la disidencia y con lo diferente, ¿no? Fue como el sentirme identificada con un ser que no existe. Me hizo como que creer en algo no tuviese límites, ¿sabes? Que fuese como infinito. Los que sí existen son las artistas que te han servido de influencia a lo largo de tu trayectoria. Me gustaría también hablar sobre eso porque creo que tienes un estilo muy particular pero quizá en tu música sí que se pueden identificar ciertas influencias de algunas artistas que en los últimos años han sido muy importantes para la música internacional y me gustaría conocer cuáles son tus principales referentes o las artistas que más te inspiran y no vale decir ni Arca, ni Grimes, ni Sophie. Vale, sí. A todas las entrevistas me ponen Arca, Grimes y Sophie. Por eso. Lo dije una vez y ya se quedó. Por eso, por eso. Bueno, artistas... Vayamos un poco más allá. Sega Bodega tampoco. Venga, te lo pongo más difícil. Bjork. Bjork, ok. Vale. Nacionales. Marina Herlop. Vale, justo te quería preguntar por ella porque creo que musicalmente no se parece tanto a lo que hacéis pero sí que creo que en España pocas artistas como vosotras sí que tienen como ese juego de entender la música como casi un puzzle de piezas digitales y creo que en eso sí que vuestra forma aunque el proyecto no tenga mucho que ver sí que creo que la forma de entender el cómo hacer música sí que tiene muchísimo que ver. Sí, o sea, yo me acuerdo de verla a ella cuando la seguí hace un par de años sus historias produciendo y diciendo no puedo más, estoy harta es que no sé cómo hacer esto y yo era como Dios, es que te entiendo tanto, tía o sea, era como joder, gracias, ¿sabes? Porque cuesta, sobre todo a nivel nacional tener figuras femeninas productoras que encima yo conecte o mi universo conecte con lo que hacen, ¿sabes? y yo la admiro un montón como artista o sea, es verdad que nuestros proyectos no tienen tanto que ver, ¿no? pero sí que tienen que ver en esta en esta manera de crear en esta búsqueda, ¿no? como personal en la experimentación, por ejemplo ¿Cuántas capas puede tener una canción de Nina Emocional? Es que si te lo digo te mueres, o sea, muchísimas o sea, es algo que a lo mejor mira, de pistas, de proyectos Sí, claro, por pistas Por pistas yo he llegado a tener 100 pistas 100 pistas Y a lo mejor Tu mezcladora ha tenido que estar bastante contento, seguro Sí Madre mía, vaya disparate Isidro Exacto Sí, sí Guas No me lo voy a imaginar O sea, sí Él está como mira, me gusta tu música pero es mucho curro Sí, sí Son muchas capas Te puedes tirar ahí un tiempo escuchando un bucle y descubriendo sonidos nuevos 100 pistas, ¿eh? No sonando a la vez pero sí que un proyecto ¿Y cuánto se tarda para hacer un tema de 100 pistas? Muchísimo Además, como que cada pista no es un sample que cojo de internet y lo pego No, no Es un sintetizador que he hecho con una botella de agua sonando así y esto se convierte por ejemplo el de Homey el sintetizador de Homey es una botella de agua ¿En serio? Sonando O sea Entonces mucho, mucho tiempo Mucho tiempo Ha costado ¿Y por ejemplo cuál es digamos el germen de las canciones? Porque normalmente si fuera como el típico grupo de pop sería muy fácil decir lo típico de ¿Qué es primero? ¿La guitarra o la parte instrumental y luego la letra o primero hay letra y a partir de ahí se saca lo instrumental? Pero es que en tu proyecto es imposible identificar cuál en cada canción cuál puede ser digamos como el punto de partida o lo que te da como el esqueleto para poder a partir de ahí empezar a trabajar todas esas capas de las que hablábamos O sea en cada canción es completamente diferente A mí me pasa que yo termino las canciones y me preguntan ¿Cómo las has hecho? Y no lo sé O sea yo no te sabría volver a hacer las canciones que he hecho No sabría Y luego las estructuras que son súper identificables Es muy difícil como volviendo al ejemplo del pop que es siempre estructura A B estribillo A puente estribillo O sea como que son cosas que se identifican muy fácil al escucharlas pero escuchando tus temas dices ¿esto qué? ¿parte A, B, C, D, F ¿cuántas partes tiene? Y entonces claro o sea no sé cómo cómo se puede llegar a hacer algo así me refiero no sé si en una libreta vas apuntando como si fuera un guión es que no sé muy bien cómo cómo se puede llegar a hacer estructuras tan poco convencionales Sí creo que tiene que ver más con el dejarse llevar componiendo improvisar y una vez tienes dos elementos principales al menos en mi caso ya encontrar una estructura encontrar algo que tenga un poco de sentido a eso pero es verdad que a mí me gusta romper esas estructuras y romper esas fórmulas que ya se van haciendo creo que hay algo que me interesa que es lo que te pasa a ti que es como no entiendo ese no entiendo para mí es oro puro o sea para mí es como claro es que eso es lo que busco que no lo entiendas y que realmente te choque y digas es que no entiendo nada vale ha hecho mi trabajo perfecto funciona sí nosotros nos lo pones bastante difícil yo cuando nos enfrentamos a algo así muchas veces cuando ponemos la música de Sega Bodega por ejemplo en el programa yo siempre digo experimental y hasta ahí es casi una muletilla que utilizo como excusa porque no sé definir bien lo que estoy escuchando y contigo me pasa un poco que es como bueno esto es pop pues no creo o sea hay partes que melódicamente pueden ser pop pero luego todo lo demás pues sí veo reminiscencias al Yuki Garage veo pequeños detalles que me pueden recordar un poco al drama en base cosas que sí identifico pero claro son cárceles tan complejas que es muy difícil en realidad ponerle una etiqueta o sea que no lo pones difícil a los periodistas que lo sepas ya pues me alegro pues sí es bien bonito la verdad supongo que hoy tiene que ser un día muy especial para ti Nina porque mañana sale el EP por fin pero también hoy lo vas a presentar en directo aquí en Madrid sí tengo muchas ganas además hoy es el cumpleaños de mi madre desde que la mando un beso que he comido con ella hoy ¿dónde tocas hoy? cuéntanos mira toco en Sala Vesta en San Isidro está por Chueca ahí en el centro y toco a las a las 9 abre las puertas a las 9 y media empieza el concierto haré una horita de concierto la presentación de Música Linda sonarán temas que bueno estás poniendo aquí pero no han salido todavía y nada iré con con mi equipo ¿vale? de visuales y habrá diseño de lumínico también entonces muy contenta de presentar el show de Música Linda hoy en Sala Vesta ¿y cómo se traslada algo que suena tan digital a un escenario? pues muy bien o sea yo lo veo bien para mí el momento escenario es muy importante creo que en el momento que yo hago un directo se entiende mucho más mi proyecto claro pero esas 100 pistas que hay en un proyecto ¿vale? digital digamos ¿cómo te llevas todo eso encima de un escenario? bueno yo trabajo con Ableton llevo mi directo ahí programado y tengo como un push una controladora que voy lanzando elementos voy haciendo efectos vocales entonces digamos que es como mi instrumento es mi sintetizador a la vez que lanzo con mis pads las canciones entonces es una manera un poco distinta de hecho con los técnicos de sonido siempre que llego tengo una una broma que es como sé que mi proyecto es distinto pero vamos a por ello lo vamos a conseguir y la verdad que bien o sea al menos los conciertos que llevo haciendo la gente lo está recibiendo muy guay es algo distinto de ver así que quien quiera algo distinto pues que venga hoy exacto quien nos esté escuchando si le apetece salir de dudas y saber cómo suena Nina Emocional en directo hoy tiene una oportunidad buenísima si está en Madrid conciertos en la sala de esta a las nueve y media ahí estaremos para verte antes de terminar la entrevista me gustaría Nina que nos presentases la otra canción que aún no ha salido que forma parte del EP que se llama Ya te vas y con ella te vamos a despedir me parece que se la presentes a nuestros oyentes sí pues Ya te vas es la siguiente canción que sonará ahora mismo en Generación Ya Radio 3 y es la historia de una chica sin dinero que quiere que la compren y llama conejito a las que la compran entonces esa es pues nada con Ya te vas te despedimos Nina Emocional muchísimas gracias por estar aquí en Generación Ya de Radio 3 gracias a vosotros un placer igual chao